Bueno, yo soy Juan Torres Llevarra, soy profesor principal aquí de la Facultad de Ciencias y soy director del Centro de Investigación de Zonas Áridas, también de la Universidad Nacional Agraria. Dito un curso que se llama Ecosistemas de Montaña en el posgrado y Ecología de Montañas en el pregrado. Uno de los trabajos que hacemos, una de las líneas que hacemos es conocimientos tradicionales y el clima. El tema del clima es un tema, como en todos los ecosistemas, es uno de los temas centrales de los ecosistemas de montaña. Un rasgo del clima de los ecosistemas de montaña en general es la gran variabilidad climática. Es decir, uno puede tener las cuatro estaciones en un día. En la mañana, invierno, luego primavera, luego otoño, luego verano. La variabilidad en un día, inclusive, parece en varios días, cuando uno vive en las montañas, ¿no? Porque la luz cambia. Una cosa es la luz de las seis de la mañana, otra cosa es la luz de las doce del día, las de las cinco de la tarde. Va variando. Entonces, el tema de la variabilidad climática en ecosistemas de montaña es un rado fundamental. Además, que están expuestas a granizadas, celadas, sequías, el niño. Entonces, vivir en montañas es tener muy claro el tema de la variabilidad climática. En el caso nuestro, de la región andina, son por eso algunos autores las llaman, son sociedades del riesgo. Porque siempre tienen que tener en cuenta el tema de la variabilidad climática. Pero ellos ven el clima sin instrumentos. Porque ellos no tienen los instrumentos que tenemos desde el lado de la ciencia. Termómetros, hidrómetros, tanque de evaporación, pluviómetro, no. No, ellos utilizan, miden el tiempo utilizando básicamente bioindicadores. Para ellos es fundamental el tema de los insectos, las aves, las plantas, ¿no? Y en general el comportamiento de los animales. En el caso de los zancudos, que también va con el hecho de aparición de malaria, ¿no? O paludismo en altitudes donde antes no había, ¿no? Entonces, encontrar estas enfermedades a 3.800, en comunidades de 4.000 metros, es sumamente preocupante. El otro bioindicador es la subida del piso del maíz. Se comienza a cultivar maíz a mayor altitud. Por encima de los 3.500, comienza a aparecer cultivos de maíz, ¿no? Y los otros indicadores son las aves, ¿no? Y el otro es las floraciones, ¿no? Eso lo llamamos nosotros la fenología. Los cambios fenológicos, ¿no? El Tarwi, en la zona de Huánuco, ¿no? Atrasos en la floración. Leen mucho el cielo. La luna es un tema central en ellos, ¿no? No por gusto, más que el boletín agrometeorológico de mis queridos amigos de Cenami, ellos más leen el Bristol. El Bristol es un calendario color naranja que sale, lo venden mucho en el sector rural, y que lo que tiene son las fases de la luna. Entonces ellos leen mucho la luna. Bueno, tiene además el santoral. De ahí sacan los nombres también, ¿no? Pero se usa mucho la luna como parte de establecer los rasgos meteorológicos y climáticos de la zona. Yo diría que ellos mismos son una estación meteorológica. Ellos, uno va caminando con ellos y dicen, este insecto no es de esta temporada y me parece que el año va a ser seco. El crecimiento del escapo de este maguey no está derecho, ¿no? Lo cual me hace pensar de que pueden haber problemas de friaje o de heladas, ¿no? Y así. Entonces van leyendo constantemente. Yo he percibido inclusive que son capaces de leer la densidad del aire. Porque uno de ellos, don Marino Ticla Vélica, que es un amigo de la comunidad de Armatanga, en la microcónica de Guarmirra, en Tomaiquichua, Ambo, Huánuco, me decía, profesor, por esta quebrada yo subo más lentamente. Le digo, pero si usted sube muy rápido. Me dice, es que el aire aquí es diferente. Qué finura, qué finura de relación con la naturaleza. O sea, porque está muy relacionado con la naturaleza. Uno está muy mediatizado. Hay muchas cosas de por medio antes de lo natural. Cómo ellos determinan si va a ser una siembra pequeña, una siembra mediana, una siembra grande. Tienen que tener indicadores. Tienen que tener, de alguna manera, algunos, algunas, ellos no le llaman indicadores, algunas señas. Tienen que tener algunas señas que les diga cómo va a ser la época en la cual viene la siembra. Hemos revisado muchos trabajos de antropólogos, también ingenieros agrónomos, que tienen registros. Pero es difícil descodificar ese tipo de conocimiento, porque es un tipo de conocimiento. Es algo así como que es otra epistemología, otro episteme, con otras gnosis. Son otras coordenadas. No es cuestión de saber qué he hecho, y ya si yo sé qué luna se dice aquí, ya entré. No, no, no. Es mucho más complejo. Se necesita conocer bien las herramientas de la ciencia occidental para poder interpretar ese tipo de conocimiento que pertenece a otra ruta, como decía, a otro episteme, a otra teoría del conocimiento. La semiótica que tiene, los signos que tienen muchos, que utilizan mucho. Entonces, es un tema muy complejo, ¿no? Pero que ellos saben llegar por otra ruta a establecer los rasgos del clima y hacer predicción, eso es cierto. O sea, no tienen discurso, porque nosotros desde la ciencia tenemos que tener discurso. No exponen, no tienen PPT, no dan clases, no, ellos conversan, ¿no? Tampoco te dicen lo que tienes que hacer, como nosotros, sino ellos dicen, yo lo hago así, no sé qué tanto te interese. O en mi zona yo veo las cosas así. Entonces, yo creo que es un gran reto para la ciencia descodificar este otro tipo de conocimientos. Si somos un país como el nuestro, en el cual no hay registros meteorológicos de series largas, de densidad de estaciones respetables, calidad de los observadores, porque también del registrador, entonces, pero a la vez, tenemos, estamos en una zona donde hay culturas que tienen una vieja tradición de lectura del clima. Entonces, tenemos que la academia hacer una alianza con este tipo de saberes, este tipo de conocimientos. Los araríguas, los misayoc, este, los camayoc, ¿no? En el norte los curiosos que les llaman, los brujos que también les llaman. Bueno, tenemos que hacer una alianza entre la academia y este tipo de conocimientos. Los bioindicadores son muy fuertes. Me ha pasado que alguna vez, bueno, he visto también que es más consistente decir, bueno, aquí hay un cambio en el clima, en el microclima de esta microcuenca, porque la temperatura ha pasado de 18.3 a 19.4 en los últimos años, en los últimos 10 años. Bueno, falta ver calidad en la información, la red de estaciones con las que he hecho, el trabajo, la serie, 10 años no es mucho. Sin embargo, hay los testimonios de que hay zancudos a 4.000 litros. Eso es más contundente. El hecho de que hayan zancudos a 4.000 es más que 18.4. Es que tiene cuchuscientas, muchas observaciones. Pero si yo digo que hay zancudos, eso sí es algo mucho más contundente. Los bioindicadores son muy importantes, muy importantes. Y tenemos la tarea, la academia, de hacer una alianza con este otro episteme, y con esta otra teoría del conocimiento, si queremos abordar exitosamente el tema de la incertidumbre que nos va a plantear el cambio climático en las siguientes décadas. Gracias. 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 Gracias.